Bob Medina-Espinoza celebrando el gran tanto conseguido por su compañero 8-6. Empieza a pasar Morales. Ha salvado la pareja mexicana. Eva Veró hizo ese gancho defensivo. Golpea de golea. Ahí va Miquel. Se golpeó durísimo. La salva la pareja mexicana. Máximo emoción en este tanto. Dos paneles. Maveró, qué espectacular cómo la ha salvado. Qué emoción de tanto. Aplausos por parte del público. Ahí respiran ambas parejas. Está esa bola muy profunda de Veróiz. Salvado de un extremis de zurda. Ahí se paraba el zaguero mexicano. Se quejaba de la posible pantalla que ha hecho Veróiz para impedir que golpeara. Se queja Jolgi. Se está quejando al árbitro. Después de esta acción que vamos a ver repetida al tanto. Recordemos larguísimo. Vemos las dos paredes. Y vemos cómo Veróiz está delante de la posición del mexicano. Está Veróiz. Quiere echar para atrás. Se gira. Topa con el mexicano que enseguida amortigua en su brazo izquierdo la pelota. Y vemos la reacción del combinado mexicano desde el área técnica. Acción que ha despertado polémica, al menos por lo que se oye en este pabellón, en el ambiente. Ahí sigue ese 8-6 en el canteo. Se escuchan gritos de ánimo para Eneko y para Miquel de seguimos. Ahí está la volea de Eneko. Objetiva ofensiva de los mexicanos. Esa volea de Morales. Salva de Zurda, Morales. Qué barbaridad de segundo juego nos están ofreciendo. Está la volea del mexicano. Como que pronto la ha salvado, Morales. Ahí está la volea. Con corrección en el aire incluida. Bota dentro. Tanto espectacular, tanto para la pareja mexicana. 8-7 en el marcador. Qué barbaridad de tanto. Qué barbaridad de espectáculo. Qué exhibición la que están ofreciendo tanto México como España en este segundo juego. Tremendamente disputado en el pabellón olímpics de la Valle de Brón. Esto es rabia por parte de la pareja mexicana. La contención va por dentro.